Hoy, 15 de septiembre, recordamos el nacimiento de Tommy Lee Jones. Nació un 15 de septiembre del año de 1946. Tommy Lee Jones es un actor y cineasta estadounidense. Ha recibido cuatro nominaciones al Premio de la Academia, ganando el premio en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su actuación como el alguacil Samuel Gerard en la película de suspenso del año de 1993, El Fugitivo. Otros de sus papeles destacados incluyen el Ranget Goodrow F. Cole en la miniserie Lads and Up, el Agente K en la serie cinematográfica de Hombre de Negro, el alguacil Ed Tom Bell en No Country for All Men. Jones también ha encarnado figuras de la vida real como el empresario Howard Hughes en The Amazing Howard Hughes, el congresista republicano radical Tadeus Stevens en Lincoln, el asesino Kerry Gilmore, el general del ejército estadounidense Douglas MacArthur en Empero y el jugador de béisbol Ty Cobb en Cobb. En 1983 recibió un Premio Emmy como Mejor Actor por su papel como el asesino Kerry Gilmore en una adaptación televisiva. En la década de 1990, éxito de Taquia como el Fugitivo con Harrison Ford, Batman Forever con Val Kilmer y Hombre de Negro con Will Smith lo convirtieron a Jones en uno de los actores mejores pagados de Hollywood.